Mami yo quiero un perreo, esta noche se pone bueno Quiero que la ropa termine como siempre en el suelo Quiero hacerte el amor, tu cuerpo me lo pide ya Con las copas tomamos, dejemos que el champán Controle nuestros cuerpos, luego luego nos prendemos Con la luz de rojas y un reggaeton para iniciar Me pongo en posiciones que nadie te echo jamás Quiero beber, quiero fumar, hacer mil cosas en la cama Borrachos toda la noche, el teléfono que nos torde Ya luego sabremos las ganas que tenemos Un par de locos en la cama, desquietándose sin fin Tienes a todos rogando, en el insta solicitando No me afecta ni con celos ando, y es que a mi, a mi no me importa Y yo si quiero puedo andar con miles de otras Pero yo te escopo a ti, perteneces a mi Con la luz de rojas y un reggaeton para iniciar Me pongo en posiciones que nadie te echo jamás Quiero beber, quiero fumar, hacer mil cosas en la cama Borrachos toda la noche, el teléfono que nos torde Ya luego sabremos las ganas que tenemos Un par de locos en la cama, desquietándose sin fin Un par de locos en la cama, desquietándose sin fin Sin fin